Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta tercera jornada de la luna de Judo del Salado donde nuestro buen amigo ahora se encuentra a la misma vez en el mundo que siempre es para que todo el mes con el 8, 20 y luego a la escuela de los celos no a siempre con la jugada ¿Puedo hacer este partido? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!